¿Se sabe la regla de transposición o no? ¿Qué? ¿Que qué no? ¿Se sabe la regla de transposición o no? No sabe ni lo que son, ¿no? Entonces, normalmente no se hacen ecuaciones, ¿eh? Si no sabes lo que son la regla de transposición es muy difícil. ¿Vale? Hay cuatro reglas de transposición. No te veo escribiendo. O sea, tiene que aprender. Tiene que escribirla, aprender, tomar apuntes, son cosas que... ¿Quién más está haciendo ecuaciones? A copiar. ¿No veis la regla de transposición? Que te la resumen y se cargan a la gente. Te la resumen, te la escriben, pones fáciles y por eso no sabéis hacer cuáles. Porque os quieren poner las cosas demasiado fáciles. Porque realmente piensan que soy un poco tonto. Piensan. No respetan. Lo siento mucho. Tú, 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 tú. Regla de transposición. Vamos. Si X más es igual a B, X es igual a B menos A. Y a ustedes han vendido esto como lo que está sumando para restando, ¿no? Pero, mentira, eso es falso totalmente. Falso de todas las bases. Aquí se usa el principio de los gemelos. El principio de los gemelos dice que si yo tengo dos hermanos gemelos... Ah, eso no ha sido turbio de mucho. Sí, pero no ha servido de mucho. No. Porque no la entendía. Vamos, porque no te preocupes tampoco. Tú sales de aquí y ya todo lo que hayas visto aquí te da igual. A ver, por eso se suspende. Si te importara, la colgaría. Si yo a un gemelo le pongo un gorro... ¿Qué le tengo que hacer al otro para que no se enfade? Y no se enfade. Pues esto es lo que se hace aquí. Vamos a ver. Yo quiero que la X se quede sola, ¿vale? Si quiero que la X se quede sola... ¿Qué tengo que hacer? Aquí. Esta la A. Porque A menos A es C. Pero si se lo hago a este miembro, a este también se lo tengo que hacer. Porque si no se enfade. Bueno, pues si no explican esta cierta. No lo explica así. O sea, os va a bajar. Al final ya, como el problema está tan harto. Yo le digo, de la regla esa y fuera. Y que aprenda bien que no me la den. Sin preocuparse por realmente entender lo que está dando ni lo que se está dando. A ustedes han dicho, si está restando, pasa su mando. ¿Qué? No, no. Mentira. No, mentira. Nos han engañado. Lo que se hace es realmente tu disfagor. Yo lo que quiero es que la A se me quede sola, ¿no? Entonces, tengo menos A. Sumo A y menos A más A es C. ¿Vale? Y ya está. Y me quedo más A y menos A y menos A y menos A y menos A por X igual a B. Se habrán dicho, lo que está multiplicando pasa a dividiendo. Más falso que un billete de 15. Lo que tú haces realmente es, si quieres dejar A y menos A sola, lo que haces es dividir entre A. ¿Por qué? Porque A entre A da 1 y 1 por X es X. También nos habrán dicho que lo que estás dividiendo pasa a multiplicar. Pero eso es mentira. Mentira cochina. ¿Vale? Lo que yo hago realmente, o con el razonamiento que hay que seguir, que está claro que enseñando a la gente a no razonar es lo que viene después. Multiplicar por A. Multiplicar por A. A entre A es 1. 1 por X es X. 1 por X es X. Por ejemplo, X más 2 igual a 5. Pues X igual a 5 menos 2. 3. Y luego, no es mala costumbre comprobarlo. 3 más 2, 5. Está bien. Puedes hacerlo. Esto es lo básico para aprender. Que no lo haces así, pues, mira. X menos 3 igual a 4. Por ejemplo. X igual a menos 3. 4 más 3, que yo no pienso que pasa sumando. Yo pienso que le sumo 3 aquí, le sumo 3 aquí. 4 más 3, 7. Luego lo comprobarlo. 7 menos 3, 4. Está bien. 2X igual a 5. Uy, no. 5 no. 6. Entonces, según lo que dice aquella regla, pasa dividiendo. Yo no pienso que pasa dividiendo. Yo pienso que el dividido está entre 2 y el dividido está entre 2. Y el dividido entre 2 me queda X. Y X igual a 6 entre 2. Esto. X vale 3. Y luego. Si X partido 2 es 4. Yo no pienso que pasa esto multiplicando. Yo pienso que multiplico por 2. 2 con 2 me queda 1. 4 por 2 es igual a 8. 4 por 2 es igual a 8. Eso no me da otra posición. Tiene que saberla. Y hace una cuestión, aplica estas 4 reglas hasta que te queda la X sobre. ¿La habéis copiado o no? No. Si no, no. No. No.